ocupará ese lugar el número 11, Yeserote. Señores, es la hora de jugar el complemento. Estamos por Fox Sports con San Pablo 3, Bolívar 0, disfrutando la Copa Bristol Libertadores. Yeserote en su primera intervención la manda arriba para William Ferreira. Tiene Damir y Miranda. Gana Damir. Miranda y la pelota jugando por fuera para Arce. Cobró la falta Silveira, está caído Jadson. Acá está la variante que marcaba José Lito Amado. Un hombre más ofensivo. Un hombre que también jugó en el Real Potosí. Salió campeón en el 2007 con ese equipo. Osvaldo con una molestia, el golpe en la nuca, autor del primer gol, con el cual está ganando en San Pablo. Después llegaron los de Luis Fabiano, 3 a 0. El equipo de Ana y Franco, si usted se lo perdió. Seguramente juega el partido con José Lito Amado. Estaremos repasados. Están empatando Liga de Quito y Gremio. Mientras tanto, en Quito 0 a 0. Pelotazo de Rodolfo. Aquí está el compañero Saga de Lucio, linda Saga armado en San Pablo, con Rodolfo y con Lucio. Muy importante los jugadores. Muy buena, no han tenido mucho problema porque tampoco han sido muy atacados por la gente de Bolívar. Salvo aquella media tijera de William Ferreira y el cabezazo de Miranda. No ha hecho más Bolívar en este partido. Presenta un descargo en la Cormebol el San Pablo. Es muy posible que este estadio juegue hoy su último partido. Aquí se juegue hoy el último partido de la Copa Libertadores. Porque San Pablo posiblemente sea castigado con la suspensión de este escenario. Donde se vivieron esos lamentables episodios contra Tigre, ¿no? Sí, señor. Una pena porque en el partido San Pablo había, por lo menos en el primer tiempo, plasmado ser superior al campeonato argentino. Después de los incidentes que ya todos conocemos que derivaron en esta situación. Si juegan estos muchachos, te pintan la cara. Con lo cual vos decís, ¿por qué no juegan y listo, no? Claro, no hace falta nada más. Futbolísticamente tienen el potencial necesario como para no necesitar cosas extras. Como pasó aquella noche. Cortés Rodolfo, Cortés es lateral para Bolívar. 3 a 0 el partido. A ver si consigue algún golcito Bolívar, no estaría nada mal. Pensando en la revancha sería óptimo para el conjunto de Miguel Ángel-Portugal. Jadson. No puede Cortés. Toca bien Osvaldo. Asoma Lucio. Oh, quiere Aloysio. Le aguanta Aloysio jugando atrás Aloysio. Douglas. En el medio, Denilson. Wellington. Jadson. Picaba Osvaldo. No se la dieron. Abierto está Cortés. Este es Wellington. 3 del segundo tiempo. Viene el San Pablo que golea 3 a 0. Linda pelota. Atención. Tocaron con Luis Fabiano. Se venía al ataque a Osvaldo. Ese pase preciso que rompe la jugada, ¿no? Es la gran virtud de este equipo del San Pablo. Ese último pase que es formidable, ¿no? Es muy punzante. Es muy práctico. Es muy preciso. En este caso puede ser cualquiera de los intérpretes de la mitad de la cancha. Denilson es uno de los que más ha habilitado a sus compañeros para dejarlos en posición de gol o cerca del arco de Marcos Arroyo. Y en el banco están Ganso, Canieta y compañía, ¿no? Ah, equipo para descorchar el huelo. Avanza otra vez el equipo paulista. Linda por afuera para Osvaldo. Ficó siempre habilitado Osvaldo, ¿eh? Siempre. Osvaldo atrás. Cortés que llega. Wellington. Pide Denilson. Se muestra Jadson. El balón es para él pero vuelve Uñan Ferreira y recupera. Saque la uña. Muy solo, Ferreira. Muy difícil poder llevarle peligro a Rogerio Zeny de esta manera. A ver, Arce. Miranda. Usted hablaba de Osvaldo y hablaba de su movilidad, de su electricidad, podemos decirlo de alguna manera. Él y Douglas han sido los jugadores que más movedizos se han mostrado en el conjunto brasileño. A ver, a ver. Geseleote que quiere, ganó Geseleote. Atención, es buena. Geseleote, métala para William Ferreira. A ver, a ver. Llegó también Miranda. Había abierto Miranda para Fuegra. Centro de Miranda. ¡Ah! Rogerio Zeni que se quedaba Al córner, Amanda Douglas Tiro de esquina para Bolívar, a ver una pelota parada A ver un gol Por esta vía para el equipo de Portugal Usted dijo que hay que animarse Eso es lo que tiene que hacer Bolívar Perdido por perdido ya pierde 3 a 0 Por lo menos encontrarse con un gol 5 del segundo tiempo Por arriba Bolívar, otra vez el cabezazo El anticipo Sacó el defensor ¿Por qué sacaban los córneres, no? Había buscado Cabrera Nueva chance para Bolívar Tocaron cortito Acá la quiere meter Arce Saca Rogerio Zeni Justiñano Gesserote El remate que fuera Saque de arco que será propiedad de Rogerio Zeni Que llamativamente no ha agarrado la pelota Sino que ha utilizado el recurso de los puños En las dos oportunidades que la pelota le vino Cerca de su árbol Pero resuelve Los cerqueros tienen que resolver Y Rogerio Zeni es En esto un especialista Resolver problemas Jadson Douglas Pide a Loicio Y la tiene Wellington En el medio con su socio De Nilsson Osvaldo Cortés Pasó de Nilsson No se la dan Cortés ahora para Osvaldo La pierde Osvaldito Sale la contra para Bolívar Va William Ferreira Va Joté William Está muy solo William Giró y encontró Al enorme Lucio Lo que pasa es que cuando no es Lucio Es Rodolfo Pasa uno Y ya tiene al otro Buena presión acá de Bolívar A ver A ver Justiniano Justiniano Se demoró una eternidad Y encima la regala Ahora hay falta contra Justiniano Por lo menos Marco Boroso Y lo hubiera Si no se venía la contra Para San Pablo Ahí vemos la falta Clara Me parece que Un poco de teatralidad Le puso Justiniano La situación Llegará la pelota larga Y Bolívar otra vez Apunta Y apuesta Al pizarrón De Miguel Portugal Centro del Orgio Levanta Álvarez Faltó potencia Sacó Luis Fabiano Faltan las salidas Para la tarjeta amarilla No tenemos amonestados En el juego No El árbitro ha sido Muy contemplativo Habla con los jugadores Les llama la atención Pero en ningún momento Ha utilizado El cartón amarillo Para por lo menos Poner orden Porque por ahí Se le va un poco La pierna Pero digno Lo de Bolívar Que piensa el 3 a 0 No Está jugando con lealtad Sí señor Eso es importante De Nilsson Pica Luis Fabiano Marca bien Albarra Sin saca La contra Bolívar Lucio Lucio Que tiene una tendencia A tenerla demasiado Lucio Debe sacar más rápido Ahora hay falta Contra Lucio Hablamos de amarillas Acá llegó la primera Mirá Sí señor El número 16 Walter Flores Le gustó mucho Que le pisen la pelota Fue directamente A agredir A Lucio Que se ha proyectado Coincido con usted Demasiado acaramelado Con la pelota Suelta rápidamente Para su compañero Justiñano No puede De William Ferreira Con el taco Lucio Me parece que está Canchereando el partido Por momentos El taco Era innecesario Ahí era innecesario Qué necesidad Va Jadson Uy 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 Jadson Uy 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 El remate Osvaldo Afuera San Pablo Cada vez que ataca Con profundidad Genera riesgo Gana 3 a 0 Y está para más Querer es poder La pelota Le quedó atrás Pero eso Osvaldo No pudo definir Porque Forzarse mucho Para poder Sacar el remate Y de esa manera No le pudo dar La precisión Que él quería Se fue afuera Del palo derecho De Arbuena La falta Contra William Ferreira Otra jugada De pelota parada Para el equipo De Portugal Hay que rescatar Al uruguayo Que ha bancado Solito El ataque De Bolívar Portugal es el técnico No Miguel Portugal Bolívar es de Bolivia Claro Esto para algún Desprevenido Puede sonar Como que está Hablando De otro equipo No, no No, no Lorgio Otra vez Apunta al área Y sigámoslo William Ferreira Y estemos atentos Con Cabrera Que ya ha cabeceado Un par de veces El centro Que va hacia el área Arriba No podía Tobias Albarracín Saca la contra Ahora Uy, uy, uy Otra vez El San Pablo Rapidísimo Buen regreso De Yeserote El jugador Que ha hecho ingresar El señor Portugal En este Segundo tiempo Arguello Sáquela Amigo Sáquela De ahí Arguello Eguino Damir Miranda William Ferreira Eguino Espera William Va Arce Va Arce Vaya Arce Hasta el fondo Vaya Arce Hasta el fondo Pasó Arce Me gusta Arce Falta Infracción Contra Arce Ahora está claro Que es lo que tienen que buscar Ni bien tienen la pelota Lo primero que buscan Es la infracción Muy bien aquí La jugada de Arce Que esperó Justamente que le hagan la falta Cómo pasó El largo Lucio ¿No? Sí Muy bien En la jugada Arce Que ahí le reclama Al árbitro Arce quería apurar Otra vez Dicen Esperen El siluato Bolívar sabe Que Sus opciones Pasan por aquí Por lo menos De encontrar un gol En la pelota Y puede ser ¿Por qué no señores? Qué lindo Sería un gol de Bolívar Arce es el pateador Está Cabrera Está Albarracín Se mete William Ferreira Jugó para abajo Arce la jugada preparada Después del remate Fue muy mal Se levantó la pelota Por esa razón El remate de Lorgio Álvarez Se fue muy por arriba No era mala La intención del conjunto boliviano Pero la pelota Picó extrañamente Y no le permitió Darle precisión al defensor Que apareció por sorpresa Porque nadie lo esperaba Lorgio Álvarez ahí Muy arriba el remate Se juega al ritmo de San Pablo Tranquilo Toca la pelota Y cuando quiere O se decide Aprieta la acelerada Douglas Acá lateral Douglas Tocando al medio Viene Wellington Se muestra a Drinson A Kirill Jadson Osvaldo que triangulaba Cancherea Por el momento San Pablo El partido Esto está claro ¿No? Como que tiene A la mujer conquistada Sí Y a las mujeres Se las conquista Todos los días No Hay que mantener Siempre encendida La llamita El amor Robó Osvaldo Pero ves Osvaldo 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 Pide Jadson Balón para él Dejó pasar Llegaba Loicio No pudo dársela Pero si aparece Douglas En escena Douglas Quiere Luis Fabiano La aguanta Luis Fabiano En el área Luis Fabiano No puede Loicio Termina despejando Al Barracín En la contra Yeserote Flores Buena Flores Justiniano Como destaque En el primer tiempo Lo repito El buen trabajo De Welm Que ha sido Relevo De todos sus compañeros Los que se van Del medio hacia adelante Y también de Lucio Cuando se ha proyectado En varias ocasiones Eguino Tocaba Eguino Hacia el medio Las recuperaciones De Cortés Otra vez Llegando en la salida Douglas 13 del segundo tiempo Bolívar Intenta que esto No sea peor Luis Fabiano Al Barracín Cabrera apurado Atrás saliendo Con Sorquero Con Sorquero Orgüello Es la participación Número 29 En Copa Bristol Libertadores Del Bolívar El buen equipo De la paz Acá viene Lucio Que linda jugada Hermosa para Osvaldo Gol de Aloysio Osvaldo Gol de Aloysio Gol de Aloysio Gol de Aloysio Gol Jetson Gol 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 Del San Pablo Jetson Entraba con Aloysio Pero fue Jetson El que encontró La pelota allí Para mandarla adentro Jetson marca el cuarto Cuando aceleran Mirá Lucio La generó San Pablo Cuatro Bolívar Tercero gol de Jetson Pase de Lucio El gol de la pelota Al medio Y la muy buena definición De Jetson Todos aparecen Cuando se lo proponen Quieren San Pablo sabe Del potencial Que tiene el ataque Y no lo desaprovecha Por eso Gana 4 a 0 Y pinta para La realidad Histórica Que le dio Lueni Todavía falta muchísimo En el partido Es cuestión de decidirse Ahora El que colabora Con la cuota de gol Es Jetson Ahora vos sos el Bolívar Y que haces Porque salís un poquito Te desprotegés Y ante el mínimo espacio Pasa esto Los pases en profundidad Que son estocadas Tremendos Como fueron todos Casi No digo iguales Pero si con la misma tendencia Con el pase en profundidad Y quedan ahí por el costado Y rompen Rompen líneas Y son muy precisos A la hora de encontrar A los compañeros Buscarse y encontrarse Yo le decían En el primer tiempo Que era lo que tenía Que pedirle Miguel Ángel Portugal A sus dirigidos No se han encontrado No ha encontrado La pelota en el medio De Bolívar Se la ha manejado San Pablo Y un equipo Con este potencial Que tiene la posibilidad De manejar la pelota Es letal Es contundente Es un peligro Y lo está dejando Claramente plasmado Le gana 4-0 A Bolívar A un ritmo Tranquilo No ha acelerado Lo ha hecho por momentos Aceleramiento parcial Podemos decir Siendo muy técnico Ahí ves Si no recupera ahí Lo que pasa es que No presiona Y no gana la batalla En el medio Porque tiene jugadores Como Wellington Como Denilson El mismo Jackson Que son Mirá, mirá Lucio lo gritó Por afuera Luis Fabiano Y viene Osvaldo Y viene Osvaldo Y eso Y eso penal Penal para el San Pablo Sí Falta contra Osvaldo Dice Silveira Penal para el San Pablo Bueno A esta altura Ya me acuerdo Mucho más De aquel partido De Bolívar Contra Santos Pero era claro Que en la situación En la que Osvaldo Veamos ahí Se lleva la pelota Osvaldo Bueno A ver Veamos Lo empuja Pero Lo empuja Lo toma de arriba Y como que alcanza A tocarlo abajo Era un pañalete Digo Aarón Penal Que estando 4 a 0 No era necesario Sancionarlo Pero es un regalito De cumpleaños Para Rogerio Zeni Señores Que va por Un gol más Su récord histórico Es el arquero A nivel mundial Que más goles tiene Ayer cumplió 40 años Va a ir Rogerio Zeni Frente A Marcos Arguello Ídolo total De la torcida Paulista Por el quinto San Pablo Por su gol Rogerio Zeni Va Rogerio Zeni Frente Arguello 17 al segundo Tiempo Va Rogerio Zeni Y Gol 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 De San Pablo Rogerio Zeni Rogerio Zeni El ídolo El emblema El histórico El capitán El arquero El goleador Rogerio Zeni Marca el quinto San Pablo 5 Bolívar 0 La pelota Para un lado Del arquero Para el otro Con sapienza Con sabiduría Así definió El emblema De este equipo Rogerio Zeni 5 a 0 Gana San Pablo ¿Sabe qué amigo? Después hay que ver esto Por Fox for Play Sin ninguna duda Ya le cuento Espere que va Gesserote Jugando con Bunyan Ferreira William Cada vez que intentó Bolívar Somar un poquito La cabeza Salir un poquito Le clavó Golpes de knockout El San Pablo 5 a 0 Y créame que esto Puede ser peor todavía Y usted preguntaba ¿Qué hacer? Pero ya me hicieron 5 goles Yo tengo que tratar Me tiene un gol Me parece que entró Damián Licio Acá está ¿Ves? El número 7 Después veremos Quién salió El pelotazo Del orgio Deninson Muy mal parado Ahora Bolívar Esto puede ser Una catástrofe Créame Va Osvaldito Por afuera Enganchó Osvaldo ¡Oh! ¡Uy! Lo erró Lo erró Y ahora lo hizo Y Osvaldo Entraba por acá ¡Qué linda chance! ¿Cómo juega ese Jadson? Por favor Muy bien Uno de los jugadores Que más se ha proyectado Que ha ayudado A tener la pelota En la mitad de la cancha Y a profundizar Llega solo Osvaldo No sé si no está a la altura De los mejores jugadores Ha sido movedizo Eléctrico Ha convertido goles Y también asistido Ha sido muy importante A él le cometieron el penal Un penal que Podría no haberlo cobrado Al árbitro uruguayo Pero no está en discusión La gran victoria La gran victoria de San Pablo 5 a 0 Ha sido superior Y lo ha marcado A su ritmo Cuando ha querido Cuando se propuso Ser superior Al conjunto boliviano Lo estableció en el resultado Si no podés ver este partido Por Fox Ahora también lo podés mirar Por Fox4Play Ingresando en FoxSportsLA.com Desde tu computadora Tu tablet Esa muñeña Que tenés Bacoyolito Tu teléfono celular Tenés muchos medios Para poder hacerlo Ingresa a FoxSportsLA.com Disfruta de todos los eventos De Fox Sports en vivo En Fox Sports Play ¿Qué te parece? Excelente Ya mismo La falta Y la salida Señores Esa hora Para Bolívar Pone calma Arce Espera Damián Licio Quiere Justiniano No puede El Cebolla Licio Aquel chico Que jugó en River ¿No? Sí señor Exactamente River En el Córdoba de España Y en el Anotorsis De Grecia Equipo ¿No? Anotorsis ¿No hay? Anotorsis De Grecia Suena raro ¿Qué quiere que le diga? Bueno Son los equipos En los que jugó El hombre es de Florida Buenos Aires De 23 años Lucio Lucio Pasaba Lucio Barón al medio Wellington La mitad de cancha Flores Arce 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 Siguen empatando en cero Liga de Quito Y Gremio Buen resultado Buen resultado Para Gremio Quería pasar Cortés Es corner Tiro de esquina Para el San Pablo Otro que también Se proyectó No de la manera Que lo hizo Douglas Fue constante Sobre todo eficaz Porque Como usted bien dijo La pelota profunda Fue el arma Para Desestabilizar Desarmar La defensa Del conjunto Bolívar Salió Miranda Para dejarle su lugar Alicio El centro Que va al área El director En alguna Se va a comer un bosque ¿Qué estamos yendo? 22 minutos Douglas Douglas y la pelota Otra vez arriba Alvar Racin Que despeja Otra vez Espera Douglas Ya la tiene El bueno De Denilson Rogerio Zeni Va otra vez Osvaldo El paso había sido De Jadson Que es una maquinita ¿Cómo juega De Jadson? Por favor ¿Con qué jugador Quedarse en San Pablo? Porque han tenido Hay que elegir la figura José Lito Han tenido rendimientos Muy parejos Ha jugado muy bien Jadson Ha jugado muy bien Osvaldo Luis Fabiano Cuando ha tenido que Poner la pelota Dentro del arco Lo ha hecho Y a mí el 5 De San Pablo Me ha gustado mucho Porque ha sido Jugador Funcional para su equipo En los relevos A la hora de Complementar a los que O suplantar Mejor dicho A los que se fueron A ataque En este caso Denilson Jadson Lucio Siempre nos quedamos Con los que meten goles Destaquemos a los que Hacen los relevos Y el trabajo sucio Jadson Cierra Cabrera Y falta Contra Cabrera El estilo libre Se va a venir Un cambio Sentir en el bonito Los cambios juntos En este equipo Pobre Bolívar Pasándola muy mal Este es el grupo 5 José Lito Mire Corintian de Brasil San José de Urú El equipo de Bolivia O sea Está preocupado Acá tiene Millonario Si a Tijuana Millonario de Colombia Se va Aloisio Se va Aloisio Aplaudido Ha jugado Un muy buen partido Ingresa El número 20 El argentino El argentino Cañete ¿Qué se hizo en el pelo Cañete? Marcelo Cañete adentro Hombre Que vistiera Los colores de Boca Juniors 22 años El número de Villa Lugano Acá está Cañete Arranca Cañete Viene Cañete Jugando Cañete Pasó Cañete Linda pelota Al medio Casi pasa para Luis Fabiano Denilson Muy buena Otra vez con Jadson Jadson Bailotea Jadson Con la pelota Sigue Jadson Espera Luis Fabiano Allá el bochazo Otra vez Buscando nuevamente La contra Arce Está adelantado William Ferreira Ahora sí Se la puede pasar Continúa Arce William Espira La quiere meter adentro Rebota En Cortés Es corner Respire Bolívar Respire Se prepara Gansos Señor Si algo le faltaba A la fiesta Era esto Otro bailarín Pero si era Jadson Creo Uno de los A ver El centro Valaria Arriba Quiere al Barracín Gana Lucio Yeserote Rebote y corner Nuevo tiro de esquina Que pertenece a Bolívar Se va Jadson Se va Jadson Muy aplaudido La gente no está conforme Con el cambio Me parece Centro de Osvaldo Gol de Jadson Con displicencia Como sin querer Pegarle a la pelota Adentro Un bailarín más El número 8 Gansos Paulo Enrique Gansos En la cancha El centro No puede cabecear Tobias al Barracín La salida En el fondo Es otra vez Para el conjunto Local Que gana 5 a 0 Que golea 5 a 0 Este equipo Va a ser Muy bravo El bueno Para cualquiera De los que Forman parte De esta grupa El dato que aporta El amigo De las estadísticas Señor Mr. Chip Roger O'Reilly Le ha marcado En libertadores Equipos de 8 países Diferentes Solo le falta Comerte A los equipos De Ecuador Paraguay Y Uruguay Tan interesante El saque de mano Señores Lo va a hacer Douglas Cada vez que aceleró Cada vez que fue a fondo San Pablo Generó riesgo Y casi siempre Terminó en gol Justiniano Avanza Arce Bajo en Carlos Va Arce La quiere meter Arce Este es William Ferreira La devolución El pobre William Se siente muy solo El saque del fondo Para Rogerio Zeni Lucio Sale Cañete Entró bien Marcelito Cañete El ex hombre de Boca El mérito De tanta estrella Para Cañete Y ser Tenido en cuenta Por Nay Franco ¿No? ¿Qué le parece? Por lo menos Entrar unos minutos Lo había hecho Por el torneo local En el segundo tiempo Nos contaban nuestros amigos Que nos siguen en Twitter Aclaramos Que el argentino Vicio Jugó en el Anortosis Que es de chip Creo que yo Dejé que era De violencia Muy bien Señores lo mismo Pero lo corregimos El centro de Yeserote Busca Cortés En el cierre Dejó salir Y Rogerio Zeni Se la tiene Van 28 El segundo tiempo Este es el grupo 6 Que tiene Independiente Santa Fe Un rival directo De Millonarios Clásico Cerro Porteño Real Garcilaso De Perú Y al ganador De los que se ven Mañana las caras Por primera vez Tolima Y César Vallejo De Perú Dijo que va a estar Para ese partido Con el señor Pablo Bari Con Pablo Bari El Falcao Argentino Gran compañía Muy bien Va Douglas Arguello Ay, ay, ay Lorgio Se le fue Corne Mirá lo que hizo Arguello Mandala lejos Para adelante Arguello querido Tiro de esquina Para el San Pablo El de hoy Fue el gol Número 12 De Rogerio Zeni En la Copa Libertadores En la Copa Princeton Libertadores Acá se va Aloysio Ingresó Casemiro Osvaldo Se fue entonces No, no, no Vimos bien el cambio Entonces, eh Sí, sí Aloysio El centro de Cañete Que viene al área Abajo Lo tiene Arguello Denilson salió el 15 Perdón, eh Entró Casemiro Claro, Aloysio Ya había sido reemplazado Por Cañete Sí señor Sí señor Gisirote Justiniano La tiene Bolívar Tratando de que el reloj pase Lo más rápido posible Lo más rápido que se pueda Sáquenle de ahí muchachos Por favor Buen partido de Denilson Seríamos injusto Si no nombramos a nombre Que habilitó Fue el que más implementó Esa arma de la que usted habló El dueño Cortes y pico Osvaldo Pelota para Osvaldito Osvaldito habilitado Vas al orgullo Vaya pensando la figura amigo, eh No va a ser fácil No Hay muchos jugadores Que han Estado en buen nivel 31 Hay falta Y hay tiro libre Licio Siguen 0 a 0 Liga de Quito y Gremio En Ecuador Se está jugando el partido Robaba la pelota Bien ahora Gisirote Arce Licio Justiñano Quedó mal Gisirote Atención Flores No arriesgan ahí muchachos Lorgio Álvarez No arriesgan ahí Que salen como flechas después No arriesgan ahí Lucio Lucio va Lucio pasó Lucio jugó Tocó al medio Lucio Te dije que no arriesgan ahí Ganso Buscaba Luis Fabiano Cierra justo En la mitad de cancha Bolívar Ahora sale Buscando Licio Va Damián Licio Yo creo que Buencha Carita ¿No? ¿Me dijo? No River Córdoba de España Y el Anotorsis De Chipre Cierto Que jugó en el Equipo de Chipre Gisirote Acá viene Justiniano El toque al medio La nueva búsqueda Otra vez con Licio 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 tocando Ferreira Licio Licio para meterla Sigue Damián Licio pasó Hasta el fondo Sierra Lucio Que está impecable ¿No? ¿Por qué no entró Antes de inicio? Por lo menos se lo vio Encarador Bueno estaba anunciado Como titular ¿No? Después finalmente Terminó Guiando afuera Exactamente Terminó jugando Justiniano Con lo justo Justiniano Sí Osvaldo El creativo está De 33 minutos Rogerio Zeni Para Pablo Enrique Ganso Ganso Casemiro Pide Caniete Se la dan Acá está Chiglo Va Caniete Lo juntó Caniete Para Luis Fabiano Y ahora para Ganso Y por fuera Para Osvaldo Y toque Teiga el San Pablo Y va Cortés Y Osvaldo llega Y Cortés juega De vuelta la insistencia Otra vez en la ofensiva Venía El jugador Wellington Y falta Que cobra Que sanciona Silveira El tiro libre La falta fue Contra Marcelo Caniete Otro cambio Jesús Gómez Se va El número 23 Justiniano Justiniano Su amigo Luchó Pero no No pudo aportar Ni él Ni Miranda Pudieron Acomodarse En la mitad De la cancha Perdieron el duelo Con Denilson Y Wellington Y Jack Fueron los dueños De la mitad De la cancha 34 minutos Y entonces Va por el sexto El San Pablo Que gana 5 a 0 Centro Que llega Al área Valía El cabce Estaba habilitado Lo que cabeceaba Te digo Valía ¿Usted con quién Se queda Señor Como figura El partido Tengo varios A mí me gustó Osvaldo Le gustó Osvaldito El primer gol Hombre de asistencia El jugador Que siempre buscó El claro O marcó El pase Para sus compañeros ¿Usted? Y Luis Fabián Hizo el gol ¿No? Goles son amores Pero Me parece que Osvaldo Juega un buen partido Está bien Está bien Me gustó Jadson Jadson juega también Jadson juega muy bien Wellington juega muy bien El podio es ese Después vemos el orden Pero Me parece que está Entre Jadson Osvaldo Y Luis Fabián Le voy a dar la derecha Jolly Hotman Le voy a dar la derecha Usted sabe que lo aprecio mucho Vamos a quedarnos con Osvaldo ¿Está bien? Bueno Somos dos Era uno a uno Usted dijo Osvaldo Yo Luis Fabián Pero le voy a dar la derecha a usted Siempre Le agradezco Siempre tan atento La elección del comentarista En este caso Vale más Tiene voto doble Osvaldo La figura del partido Salvo que la producción Quiera cambiar ¿No? Ah no Sería autoritarismo total Arce Gieserote Trata de congelar El partido Bolívar Nunca llegó El termo Buscando otra vez En el fondo Lorgio Alvarez William Ferreira Por abajo Olicio Va William Ferreira Rogerio Zenit Cuando tiene que atajar También ataja Che Muy bien Respondió En aquel cabezazo Del primer tiempo De Miranda Y en esta Ahora un premio A la perseverancia Y la búsqueda De Ferreira Que solo Luchó contra Lucio Contra Rodolfo Contra Cortés Contra todos Y se la rebuscó Porque estuvo Situación Uruguayo Allá el pelotazo largo Lo corre Valdito Va a llegar L Cortés No llega ninguno Ni uno Ni otro Por algo Ney no lo sacó No, no Es su día Van 37 y medio Hombre que jugó En el Al-Ali Y en el Sporting Prat Llamo de Oswald Lentamente Sin apuro Va el joven Ronald Eguino Hacer el saque De manos Yeserote Peleó y ganó Vaya, vaya Mingo, vaya Yeserote Espera William Ferreira Sigue Yeserote Yeserote La arregla Pelota para Arce Arce en el área Arce la cruza Licio A ver Cebolla Licio, Licio, Licio Licio tocando Juega otra vez Para Yeserote Rogerio Zeny Muy bien Muy bien Rogerio Zeny Muy seguro Dando respuestas Convirtiendo un penal Déjeme decirle Que Licio Le cambió mucho La cara A este equipo Madmo de Dizzo Buscó a sus compañeros Se mostró Como opción de pase Y también Hay que hablar De Yeserote Quien Acaba de rematar Pero no puso En aprietos A un arquero Que tiene una solvencia Que le dan los años La tranquilidad Y la sapiencia Que tuvo Más que nada A la hora De ejecutar el penal La tranquilidad Con gol de Ferrol Está ganando 1-0 Liga de De quito a gremio Al barra sin sobre Luis Fabiano Cuidado Para mí Coda en la cara El árbitro Se hizo el desentendido A ver Hombro Nada Buen actor Por esto Está muy bien Que la mejor figura De partido Sea el señor Muy bien Muy bien Pero hoy Ha superado Insistimos La barrera De Franza De Müller Tenía 90 goles Luis Fabiano Hoy convirtió Dos Y es el segundo Máximo goleador De la historia Del San Pablo En esta cancha ¿Qué le parece? Aparte Definió sobre todo En el primer gol Como Jugador de pool ¿Juega el pool Usted el venido? Si señor Tac Precis Es un tibu No quiero decir ¿Cómo? 40 minutos Un poco antiguo Lo suyo No Porque Van el pool Lo hacen los jugadores En las concentraciones De fútbol Va William Ferreira Algunos van El pool Algunos van En este gol Este gol Sí Este gol Va Tocó William Ferreira El costado Para Licio Otra vez Para William Se las ingenias Pégale William Lo merece Ferreira Te digo La verdad que sí Si me Tengo que Fijar en alguien O destacar a alguien Del conjunto Boliviano Esteban Que ha corrido Que ha transpirado Por su equipo Pero bueno Ha tenido que Pelear Contra muchos obstáculos Y cuando superó a uno Se encontró con otro Así fue muy difícil La tarea Del número 8 De Europa Casi no lo tocó Ganso Tampoco Tampoco entró mucho En el juego Caniete Aplacaron al equipo Los cambios ¿No? San Pablo Entraron mejor Los suplentes De Bolívar Que los suplentes De San Pablo Se notó Más activos Con más ganas Quizás porque El resultado Ya estaba Sentenciado Buscaba Luis Fabiano La salida La salida de Douglas En el fondo La búsqueda otra vez De Wellington Largo Largo pelotazo Va habilitado Valdito Y espera Luis Fabiano Luis Fabiano Por esto No lo tuvo el partido También Ya están sobrando Un poco La situación El resultado Por supuesto Les permite Darse ese lujo Aunque nunca Hay que subestimar Al rival Por respeto Y Fabiano Si quería Definir Claramente adelantado Volvía Cuando vemos A Cañete Hombre que Entró Pero no ha aportado Demasiado Un partido Que ya estaba Liquidado 42 minutos Lúcio en el cierre Estaba adelantado William Ferreira El grupo 7 Conformado por Deportivo Lara De Venezuela La U de Chile Neuls De Argentina Y Defensor Sporting De Uruguay Y Olimpia Que deben disputar Una plaza Para ingresar A este grupo 7 De la copa Y el 8 Con Fluminense Guachipato Caracas De Venezuela Y Liga de Quito Que le está ganando A Gremio 1 a 0 Todavía falta El partido de vuelta En este grupo 8 Para definir El último integrante De grupo 8 Cortés Casemiro Wellington El juego de Ganso Douglas Acá vino Oswaldo Casemiro Cortés Va Cortés La quiere meter al área Cortés para meterla Cortés pasó Llega al centro El rebote Y el córner Viene el centro San Pablo Por el sexto Arriba El cabezazo Alvaracín De la pelota En el árbitro Silveira Sale la contra Con Licio Va Alex Hombre de River Arce no puede Licio A ver esta A ver esta A ver esta William Ferreira Jueguesela William No, no, no Si no Ferreira Si no En esta se equivocó Se apuró Quiere meter su gol Es el premio Al esfuerzo Que ha hecho William Ferreira Pero tenía compañeros Que venían por el medio El pase a ellos Me parece Era la opción Más acertada O por lo menos Que le iba a posibilitar A Bolívar Tener una opción Más clara De gol No eligió bien El número 8 William Ferreira Lucio Wellington Osvaldo Que va hasta el fondo Osvaldo A ver A ver Osvaldito Osvaldo La figura Para nosotros Jugó para Cortés Espera Luis Fabiano El centro Para Luis Fabiano Sacaba Cabrera Cortés También ha jugado Un buen partido De vuelta Luis Fabiano La corre El goleador 46 Luis Fabiano El rebote Y el córner En la última parte Del partido Ah bueno Clarísimo El córner Por eso el gesto Que le hizo Luis Fabiano Al de los Antíocos Claro Sí señor Ha habido rendimientos Muy parejos Pero vamos a Justificar Nuestra elección Osvaldo Primer gol Camerita para Luis Fabiano Pero por el gesto Que le hizo la victoria Exactamente Y sigue haciendo gesto Luis Fabiano No aprende Un rebelde Sin cambio Osvaldo El autor del primer gol Abre el camino A la victoria Habilita En el gol A Jackson Y además Fabrica el temor Me parece que Independientemente De los buenos rendimientos Osvaldo ha sido Determinante Y ahí Luis Fabiano Lo va a buscar al árbitro Que ha terminado el partido Luis Fabiano Sus compañeros lo paran Se ha terminado el partido Este es el claro gesto De Luis Fabiano El que marcábamos antes Ha ganado Ha goleado El San Pablo En el Morumbí 5 a 0 Ante el Bolívar Dos goles de este hombre Luis Fabiano El primero fue Dosvaldo El cuarto fue de Jadson Y el quinto de Roger Yuseni El segundo y el tercero Fueron ahora Del delantero De la selección Brasiliana El cuarto fue de Jadson